Mantenerte informado ahora es más fácil desde tu tablet, computadora o teléfono. En BTI24 te llevamos la información objetiva y profesional 24 horas del día. Somos el primer canal digital en la región central de Nicaragua. Estamos 24 horas conectados con la información. Mantenerte informado en la región central de Nicaragua.